de Wiseline y vamos a robarles unos 10 minutos para hacer la premiación del torneo de Code Fights que sucedió en estos tres días de Campus Party. Primero queremos agradecer mucho a todos los participantes, vamos a reconocer en un momento a los ganadores y pues en general por su participación y su colaboración en este proyecto. Para empezar me gustaría llamar a Carlos Hidalgo Toscano que quedó en cuarto lugar, ¿está aquí? Ok, entonces al tercer lugar Sergio Adrián Laguna de Wiseline. Y en el segundo lugar Alexis Hernández. Hola Alexis, felicidades. Y el primer lugar José Carlos González Fernández. Alexis, ¿nos acompañas para una foto? Gracias. 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 Pues gracias a todos por estar aquí y por participar y que sepan que en Wiseline estamos contratando. Entonces tenemos vacantes para software engineers, UX designers, technical writers. Si hay algún interesado aquí voy a andar. Muchas gracias. 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 Gracias.